Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto participar del programa. Bien, gracias. ¿Cómo andás vos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estuvo la reunión hoy de mañana con Gerardo Molina? El hombre de la película de la última semana. Bueno, es una reunión de las que tenemos habitualmente aquí. Solicitamos normalmente hace algunos días, la agendamos, y bueno, fue una reunión donde lo que hicimos fue escuchar los planteos que realizó esta persona en nombre de su empresa. Ajá. ¿Cuál era el interés de Molina de reunirse con ustedes en la Secretaría? Bueno, en principio la solicitud fue planteada para ponernos en conocimiento de la propuesta que iban a hacer a la Asociación Uruguaya de Fútbol, y nosotros entendimos que no correspondía porque esto es un tema radicado en la órbita privada, un tema de carácter comercial, entre entidades privadas, y esa vida era la actitud de este gobierno de respetar los acuerdos comerciales entre privados y la independencia de la esfera privada. Así que le advertimos que no había en este caso un interés directo de la Secretaría por temas que estaban radicados en esa órbita. De todas maneras, esta persona insistió en ser recibido porque quería hacer una presentación de la empresa y de sus intenciones de trabajo en el Uruguay, así que como hacemos siempre, acá tenemos una política muy abierta, donde en general no dejamos de recibir a quien haga una solicitud formal de entrevista. Así que lo recibimos hoy, escuchamos una presentación general de la empresa, una descripción también genera postos en el Uruguay y alguna mención a antecedentes de trabajo, y listo, y fue eso, no hay mucho más. Dos consultas, Fernando. En algún momento de la charla, ¿les pidió o les sugirió la posibilidad de entrevistarse con el propio Tabario Vázquez? Sí, en algún momento planteó esa posibilidad, y bueno, nosotros le dijimos que tiene que recorrer los caminos formales. Y él entiende que está planteando una actividad que es de beneficio para el país y que trasciende el marco específico del fútbol y del deporte, y bueno, en ese sentido, si él en algún momento quiere enviar esa solicitud, lo puede hacer como cualquier ciudadano. Claro, claro. El otro que te quería consultar, en algún momento de la charla, ¿él les confirmó que la Asociación Uruguaya de Fútbol iba a iniciar el proceso de rescisión del contrato con la empresa Tenfield? No, no hablamos de ese tema porque ya digo, nosotros no nos metemos en ese tema. Se lo aclaramos en más de una ocasión. En estos términos en que se los voy a decir, este país tiene un capital, que es un capital construido desde hace muchos años, que es la confianza. Y la confianza está basada en el respeto de las reglas, de las normas. Claro. Para los ciudadanos del país y para los extranjeros. Y esas normas y esa confianza se construye respetando, perdón, esa confianza se construye respetando las normas y las esferas de incidencia. Todo lo que tiene que ver con el ámbito privado, el Estado, en la medida en que se desarrolle de acuerdo a la ley y respetando, en el caso de las entidades deportivas, sus estatutos, no tiene nada que hacer. No tiene por qué intervenir. Y así se lo explicamos y por eso no ingresamos en esos temas. Fernando, te lo consulto a ver si podés despojarte un poquito de la investidura que vos tenés. Te lo pregunto como hombre de fútbol, porque sos un hombre de fútbol. ¿Te llamó la atención cuando la semana pasada surgió el monto de la eventual inversión que se podría llegar a hacer por la televisación del fútbol local en otro país? Mirá, yo prefiero opinar al respecto porque no me puedo despojar de la investidura. Y en un momento de alta temperatura en este tema, cualquier palabra a título personal, se imaginarán que tengo mi opinión al respecto, ¿no? Sí, sí, claro. Pero la verdad es que por una cuestión de responsabilidad, la función que me corresponde en este momento, prefiero no opinar. El tema está radicado allí, en el vínculo de esta persona con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Supongo que estarán conversando, que estarán negociando, y nosotros vamos a ser respetuosos de eso. Me imagino que ya están a hacer tanto en cuanto a la información de que nunca llegó a la Asociación, ¿no? No, no, no lo sé. No, realmente no. Es más, y simplemente lo contamos a la audiencia, lo contamos a vos también, y esto es absolutamente chequeado. Hicimos el contacto con él para ver por qué, como él había dicho, él mismo dijo públicamente que a las 3 de la tarde iba a ir a la Asociación. Y dijo que él no iba a ir, que iba a enviar a un representante de la empresa Euroamerican Sport, un técnico especialista en el tema, español y un alemán. No solo nos fueron a la Asociación, sino que nos pusimos a averiguar, tampoco están en Uruguay. No, desconozco eso, sinceramente. Desconozco. ¿El presidente lo va a recibir? Si acá no hay ninguna solicitud. No, digo, Fernando, porque dentro de la charla tenía la intención de hablar con el presidente, capaz que ustedes podían hacer la gestión. No, no, nosotros no recibimos ninguna solicitud, es más, no nos corresponde recibir las solicitudes. El presidente tiene una secretaría que recepciona habitualmente solicitudes de entrevista y a veces el presidente los recibe personalmente, otras veces los deriva, otras veces los descarta. La verdad, no tenemos nosotros información sobre eso. Yo lo único que digo es simplemente un comentario, porque hay que también tomar las cosas con un poco de tranquilidad, naturalidad y regreso un poco. Estamos muy cerca del 28 de diciembre, que es el día justamente de los inocentes. Bueno, mire, yo creo que en estas temáticas y planteadas de esta manera, siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que exigir responsabilidad de siempre y ser muy cuidadoso. Sí, sí, comparto plenamente. Fernando, gracias por estar, sos muy amable y el deseo para ti y tu familia de unas muy lindas fiestas terminando ya este año. Lo mismo para ustedes, los mejores deseos para este fin de año y el que comienza. Abrazo grande. Pasó Fernando Cáceres en Tirando Paredes en la tarde de la 10-10.